Noticias Capital, continuamos hablando con los protagonistas de las seis horas de Bogotá. Uno de ellos es Julián Jaramillo, quien viene de ganar la carrera en el año 2019, esto en la categoría de GT. Y usted recuerde que la carrera podrá verla en las pantallas de Capital este sábado desde las dos de la tarde. Con una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Automovilismo 2020 en la categoría GT, Julián Jaramillo llegará a las seis horas de Bogotá a cerrar una buena temporada. Venimos de ganar las dos carreras anteriores del CNA y bueno, el objetivo es ir por estas seis horas y ganar el Campeonato. Entonces las expectativas son altas. Él y su equipo cuentan con experiencia en las carreras de rally. El clima cambiante y la lluvia serían un gran aliado en la búsqueda de la victoria. La pista mojada me beneficia mucho y también a Juan Pablo y a Felipe. Entonces nada, preparados para todo, tenemos kit de lluvia, kit seco y bueno, suficientes llantas y rines para cualquier cambio de estrategia en cualquier minuto de la carrera. A diferencia de otras competencias, no siempre gana el más rápido. Las seis horas de competencia necesitan un carro confiable y una tripulación que saque lo mejor de la máquina. Es una carrera de mucho ritmo, de poner un tiempo máximo y lo mínimo que proteja ir al carro bien y que ir seguros y que nos rinda mucho y el cuidado de las llantas es bien importante. La edición 2020 será su tercera participación en la carrera más importante del automovilismo colombiano. Su mejor resultado fue en 2019. El año pasado la corrí y la gané con el equipo Mecafast y bueno, esperamos que este año se repita. No lo olvide, las seis horas de Bogotá usted las podrá disfrutar por las pantallas de Capital en vivo a partir de las dos de la tarde. No lo olvide.